a nuestro nuevo grupo que hemos creado especialmente para ustedes para tener una comunicación mucho más cercana y crear contenidos exclusivos para todo este maravilloso grupo que sabemos que se están sumando cada vez más personas, se está creciendo y obviamente tenemos muchas sorpresas para todos ustedes más adelante y es por eso que pensamos en crear este grupo para tener un contacto más directo y poder crear más espacios para que haya una comunicación más efectiva entre todos. Así que me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes y bueno, pues quise aprovechar este espacio, uno, para reunir a todas las personas que están en los diferentes grupos de WhatsApp y de esa manera, bueno, pues a veces costaba un poquito de trabajo, ¿no? Comunicar con ustedes, pero bueno, creo que a partir de ahora va a ser mucho más sencillo y bueno, ya saben que este grupo ha sido creado especialmente para ustedes y bueno, a través de acá vamos a compartir no solamente información, sino algunas otras oportunidades muy importantes de crecimiento para todos. Así que, bien, bien atentos. Por ahí está ya Fersi ya lista para contestar algunos mensajes, está ya pendiente de todos ustedes y creo que es la gran responsable de que este grupo sea como está en este momento. Así que, pues muchísimas gracias Fersi, no sé dónde estás, pero bueno, gracias. Como siempre, Kevin en la cabina de controles, me da muchísimo gusto y bueno, pues ya estamos casi 400 personas, me parece, 400 personas en este grupo y la idea es que lleguemos mucho, mucho más alto, ¿bien? Entonces, bueno, pues quise aprovechar el día de hoy para compartir con ustedes el primer contenido que yo espero que hagamos uno a la semana por lo menos de contenido de valor para todos ustedes y que si bien, pues sí, tenemos algunos cursos importantes que estamos promoviendo donde, bueno, son cursos pagados, donde muchos de ustedes están tomándolo, como es PNL Cuántica, PNL Plus y PNL Mentoring, pero también hay muchos otros contenidos que son gratuitos, especialmente diseñados para aquellas personas, bueno, que están apenas empezando su crecimiento y obviamente para que, bueno, tengan ese espacio para poder encontrar información importante que los ayude realmente a salir adelante de cualquier circunstancia que se les presente. Así que, bueno, bienvenidos a ustedes. Si estás en alguno de esos cursos de PNL, bienvenidos. Si no lo estás, bueno, pues entonces también bienvenido. Y bueno, vamos a comenzar y en esa oportunidad con un tema, creo yo, muy importante. Bueno, si no, no lo hubiera escogido, ¿verdad? Que es cómo crear hábitos ganadores. Y nació precisamente porque hace unos días una persona me preguntaba en uno de los grupos de PNL Plus. Me preguntaba, oye, Manuel, y este, si no es indiscreción, dos preguntas. ¿Tú a qué hora te duermes? ¿Y cuántas tazas de café tomas? Sí, sí, sí. O sea, y bueno, de repente la gente me pregunta cosas que observa y que yo ni siquiera me había detenido a pensar. ¿Por qué? Pues los hábitos son así, ¿verdad? Los hábitos no te piden permiso, los hábitos los vas creando a lo largo de tu vida, los hábitos se van enredando como si fueran, así me los imagino, como si fueran una trenza así y se va enredando poco a poco hasta que llega un punto en que no te das cuenta en qué momento no es que tú tengas hábitos, sino que los hábitos te tienen a ti. Y desgraciadamente o afortunadamente nosotros como personas, pues estamos creados de eso, estamos creados de hábitos y todas aquellas cosas que hacemos sin darnos cuenta conforman la persona que tú y yo somos. Por lo tanto, estoy plenamente convencido de que efectivamente somos, somos personas creadas a partir de nuestros hábitos. Y el objetivo del día de hoy es darte una guía así muy básica, pero muy precisa para saber qué hacer y cómo poder incorporar hábitos provechosos en nuestra vida. Así que yo espero que tengas en donde anotar y sobre todo que tengas la disposición de empezar a aplicar algunas de estas cosas en tu vida porque creo que puede ser un gran cambio en tus propios resultados. Pero antes, 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 déjame saludar a mis amigos. Ya tenemos más de 20 personas en la sala. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias, Álvaro de la Cruz. ¿Cómo estás? Gracias a Marta Reyes. Faisuli León, ¿cómo estás? Hermosa, gracias por estar con nosotros. Tenemos aquí a Emilio Delgado, a César Carlos, a Verónica Soto, Jorge Pérez, Nicky Nick, ¿cómo estás? Desde la Ciudad de México, tejedor de sueños. Qué bonito nombre, tejedor de sueños. Gracias desde Arequipa, Perú, Isabel Carvajal, está Fer Tor, ahí está Fer Alonso, muy bien, Miriam Gutiérrez, Juan Carlos, Alejandro de Jerónimo, Isabel Carvajal, Elizabeth Marta, gracias, gracias, gracias. Edith Muñoz, desde la Ciudad de México, desde México, perdón. Iram Arguelles, gracias por estar con nosotros. Felipe Fritz, desde Chile. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este like. Sabemos que, pues sí, es temprano, pero también es un horario muy apropiado para las personas que están conectando de otros continentes. En España y en Japón les queda muy bien este horario. Entonces, nadie se desvela y nadie se lo pierde, ¿bien? Y bueno, vamos a procurar que todas las semanas tengamos por lo menos uno de estos lives para que podamos ir alimentando más información y que los grupos, pues vayan creciendo también, ¿bien? Muy bien, amigos. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece que vamos arrancando? Y como les comentaba, creo yo definitivamente que todo lo que nosotros tenemos y también aquellas cosas que no tenemos se derivan precisamente de aquellos hábitos que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Y es así, realmente nuestros resultados dependen de nuestros hábitos. Por lo tanto, el éxito que nosotros tengamos en nuestra vida depende enteramente de aquellas cosas que ni siquiera nos detenemos a pensar que las hacemos o que no las hacemos. Y por eso estoy plenamente convencido. Alguna vez escuché a un autor brasileño muy importante llamado Lair Ribeiro, que tiene un libro muy bonito, tiene varios muy bonitos, pero uno que se llama El éxito no llega por casualidad. Y efectivamente, el éxito no llega por casualidad. Creo que se triunfa a propósito. El éxito no es algo que simplemente suceda, ¿no? Que simplemente te atrape, que simplemente te encuentres, ¿no? Creo que uno debe querer triunfar. Creo que uno debe de verdad tener la voluntad de querer triunfar, de pararte así enfrente al espejo y decir, yo voy a triunfar, voy a tener éxito. Y esa es una decisión que alguien toma. No es algo que simplemente suceda por obra de la casualidad. Aquellas personas que han tenido éxito y que lo siguen teniendo son aquellas personas que lo han decidido. Han dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, hasta acá estoy dispuesto a seguir manteniendo esta situación y a partir de ahora mi vida cambia. Porque, seamos honestos, nuestra vida no cambia así nada más de la nada. Creo que tenemos que hacer ciertas cosas importantes para que nosotros podamos empujar la persona que somos en este momento hacia el lugar que nosotros queremos llegar. Es una simple, simple fórmula que en programación neurolingüística la definimos con tres sencillos pasos. Número uno, pues define tu situación actual, ¿verdad? Y definir tu situación actual requiere conciencia, que requiere darte cuenta, requiere que tú despiertes, requiere observar de manera crítica, de hacer un autoanálisis de aquellas áreas en tu vida que están ensombrecidas, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y empiezas a darte cuenta, a despertar al hecho de que tu economía, tu salud, tu desarrollo personal, profesional, tus relaciones, no están como a ti te gustaría estar. Entonces, en programación neurolingüística siempre decimos, ¿sabes qué? Bueno, define dónde te encuentras. Y es el punto de partida. Si tú no sabes dónde estás, pues créeme que ningún mapa te va a servir, ¿verdad? Nosotros deberemos de saber dónde nos encontramos en este momento. Si yo en este momento pongo mi GPS para llegar a una dirección, lo primerito que el GPS me va a buscar es el lugar donde yo estoy, su ubicación actual, para poder decidir cuál es la ruta más apropiada, desde dónde usted está hasta dónde quiere llegar. Y ese es el segundo punto que uno tiene que definir. Una vez que te das cuenta de dónde te encuentras, el siguiente punto, bueno, pues es definir dónde te gustaría estar y tu situación deseada. ¿Cómo te gustaría estar en un futuro? ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿En qué lugar te gustaría vivir? ¿Con quién te gustaría relacionarte? ¿Qué cosas te gustaría hacer? Y entonces definir esos dos puntos empieza ya como que a mostrar ese contraste que nosotros necesitamos en la vida para que fluya la energía y que nosotros nos podamos mover. Fíjate qué interesante, porque si tú no tienes motivación y motivación viene de un vocablo grecolatino que es motere, que es movimiento, y la motivación significa eso, tener una razón por la cual moverte desde donde estás hacia donde tú quieres llegar. Por eso una persona que no tiene motivación, pues se queda donde está, ¿verdad? No hace nada, no mueve un dedo, solamente se queja, pero cuando una persona tiene un por qué hacer las cosas, ah, entonces encuentra las formas y los mecanismos para poder avanzar, para dejar a un lado la persona que es y empezar a transformarse en la persona que se necesita para llegar al lugar al que quiere llegar. ¿Es así? Entonces la motivación, claro que es importante. Podríamos decir que es como el combustible de la excelencia, ¿verdad? Y una vez que defines esos dos puntos, bueno, pues el otro es como que más claro. Entonces ahora sí cerrar la brecha, la brecha que encontramos entre esos dos puntos y eso significa acción. ¿Sí? Acción. Y es la parte que a lo mejor quizá no nos guste tanto, ¿verdad? Oye, es que no me dijeron que teníamos que trabajar. Pues es que así es la cosa. Yo recuerdo mucho hace algún tiempo cuando yo trabajaba en una empresa y estábamos contratando gente, ¿no? Gente para trabajar y de repente se acerca una persona y entonces le digo, oye, ¿usted le gustaría trabajar? Sí, sí me gustaría trabajar. Me dice, ok, perfecto, ¿no? ¿Y qué sabe hacer? No, pues un poquito de esto, un poquito del otro. Ah, ok, muy bien, bueno, pues entonces, pues véngase a trabajar mañana. Le decía yo y me responde, ¿y cuánto me va a pagar? Digo, bueno, pues depende de lo que trabajes. Me dice, ¿tan poquito? O sea, ya de entrada ya tenía la mente de que no iba a trabajar gran cosa. Entonces sí, a veces nosotros como que tenemos que hacer conciencia que efectivamente el trayecto que va desde donde estoy a donde quiero llegar, pues implica trabajo. Pero trabajo no es otra cosa más que transformación de la energía en algo físico para que pueda trasladarme de un lugar a otro. Así que no hay por qué tenerle miedo a la palabra. Sí, hay ocasiones en que quizá tengamos que trabajar un poco más, pero no porque las cosas sean más difíciles, sino porque tenemos más bloqueos nosotros. Y entonces nos cuesta trabajo porque necesitamos transformarnos, crear nuevos hábitos, deshacernos de otros. Y eso es lo que realmente cuesta trabajo. O sea, ¿cuesta trabajo bajar de peso? Claro que cuesta trabajo, un montón de trabajo. Renunciar a los carbohidratos, renunciar a los pastelitos, renunciar a las gaseosas, renunciar a los azúcares, renunciar a eso cuesta trabajo. Pero si te das cuenta, tiene que ver con un trabajo interno. Tiene que ver con un cambio, una transformación de las preferencias y hábitos de comida. Y cuesta trabajo levantarte temprano para salir a hacer ejercicio y cuesta trabajo, claro. Pero el trabajo realmente tiene que ver con los bloqueos internos que nosotros tenemos. No porque las circunstancias sean difíciles, sino porque el difícil es uno. O sea, ese es todo el drama. Entonces, una vez que tú te pones flojito y cooperando, como decimos en mi país, entonces las cosas son mucho más fáciles. Es así. Así que creo definitivamente, amigos, que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de eso, empezamos a transformarnos. Pero tenemos que empezar a sacar esa luz en nuestra cabeza. Tenemos que empezar a sacar esa idea de querer cambiar, de transformarnos. Y como diría Thomas Kuhn en su famoso libro La Estructura de las Revoluciones Científicas, Thomas Kuhn decía, todo comienza con una idea. Una idea es una luz, un chispazo en tu cabeza. Una idea es una posibilidad. Una idea es, así como lo vemos en los dibujos animados, ese foquito que se te prende, ¡pah! ¿No? Y es cuando empiezas a pensar de una manera distinta. Esa es una idea. Y esa idea, a lo mejor, empieza a asomarse como una posibilidad en tu mundo. Y empiezas a pensar en la posibilidad de ganar más dinero. Y empiezas a pensar en la posibilidad de salir de tus deudas. Y empiezas a pensar en la posibilidad de ser más feliz, de ser más delgado, de vivir mejor. Pero una idea por sí sola, créeme, que no genera mucho movimiento en tu vida. Una idea por sí sola, bueno, pues está ahí, pero no creo que te provoque mucha motivación. ¿Cuántas cosas se nos han ocurrido y hemos dejado ahí abandonadas? ¿Verdad que sí? Y pueden haber sido ideas brillantes, pero finalmente si tú no haces nada para que suceda, pues se quedarán ahí como ideas nada más. Yo, por ejemplo, no sé, se me ocurre, imagínate que una idea, una idea es como una tabla en el piso que no tiene ningún sentido, ninguna forma, hasta que yo le pongo una pata, luego otra pata, luego otra pata, luego otra pata, y entonces esa idea, esa tabla se convierte en una mesa. Una mesa que, bueno, ya tiene cierta utilidad, cierta forma y que va a tener tanta resistencia como tantas patas yo le ponga. Lo mismo pasa con la idea. Una idea por sí sola no genera movimiento. Yo, por ejemplo, a lo mejor tengo la idea, ¿no? He escuchado por ahí, me llegó el rumor de que si tomo medio vasito de agua tibia en ayunas con tres gotas de limón, bajo de peso. Sí, lo he escuchado, pero, ah, o sea, empiezo como que, ¿será? O sea, ¿será? Y de repente, imagínate que de repente veo a mi primo, que había estado siempre gordo, y de repente lo veo delgado. Y le pregunto, oye, ¿qué hiciste? Y dice, no, no me lo vas a creer. Medio vasito de agua tibia en ayunas con tres gotas de limón. Y yo, ¿qué? ¿Funciona? ¿Funciona? ¿En serio? ¿Veme? Y yo me quedo así, ¿en serio? Ok. Eso que estoy viendo en este momento es una referencia. Y entonces me dice, oye, ¿te acuerdas de mi prima? ¿Quién? ¿La gordís? No, vela. Bajó de peso. ¿Cómo le hizo? Medio vasito de agua tibia en ayunas con tres gotas de limón. Y de repente me empieza a mostrar, y de repente me voy a dar la televisión y hay un médico que está diciendo eso. Y entonces, todas esas referencias, que son las patas en la mesa, esas referencias empiezan a darle forma a esa idea. Al nivel de, al grado de que ya no es solamente una idea, sino que tantas referencias hacen que la idea se eleve a la categoría de creencia, ¿verdad? Y una creencia no es otra cosa más que aquello en lo cual depositamos toda nuestra fe. Una creencia es algo en lo que nosotros ya no tenemos la menor duda de que suceda. Una creencia es algo que de alguna forma pues está llevándonos de un lugar que solamente imaginábamos a algo real, algo tangible. De ese tamaño es la creencia, algo en lo que yo deposito mi fe. Entonces, si te fijas, empezamos con la idea y las referencias, mientras más referencias tenga, pues más fuerte va a ser la creencia. Y la creencia es lo único que me lleva a la acción. De tal manera que yo no voy a hacer nada que no sea capaz de creer. Yo solamente hago aquellas cosas en las cuales yo creo. Si no creo en algo, pues no lo hago, ¿verdad? Pero si yo tengo la certeza de que algo va a suceder, ah, pues entonces lo hago. Así es. Por lo tanto, nuestras acciones están gobernadas por nuestros sistemas de creencias. Nuestro sistema de creencias es el que motiva todo lo que hacemos o todo lo que no hacemos. Y cuando tenemos la certeza absoluta de algo, todo nuestro sistema neurológico se arregla para funcionar en la medida de esas creencias. Y entonces, ¿qué? Empiezo al día siguiente a tomar medio vasito de agua tibia en ayunas con tres gotas de limón. Oye, ¿cómo fue que modificaste el comportamiento? Ah, porque ya estoy seguro de que funciona. Bien. Y entonces, ¿lo hago hoy, lo hago mañana? Ya ni siquiera dudo, no pregunto. ¿Por qué? Porque ya veo demasiadas evidencias como para poderlo negar. Incluso no solamente mi comportamiento se puede adecuar a esa creencia, sino incluso también mi propio sistema nervioso. Claro, mi sistema nervioso responde a mis creencias. Si tú, por ejemplo, piensas que si sales a la calle después de las seis de la tarde sin suétero, sin chompa, te va a dar gripa, ¿qué crees que pase? Muy probablemente te va a dar gripa. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico está respondiendo a esa creencia. Por eso es que hay algunas personas que con una pastillita de azúcar se sanan. El efecto placebo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su nivel de creencia está reforzando su sistema nervioso a tal grado de que su cuerpo literalmente responde a lo que esa persona cree. Así. Y obviamente lo hacemos tantas veces, las acciones repetidas son tan constantes que llegan a transformarse en hábitos. ¿Y qué es un hábito? No el de las monjitas. No, ¿qué es un hábito? Pues aquello que hacemos sin que nos demos cuenta. Son cosas que hacemos todos los días repetidamente y que no te das cuenta, pero que esos hábitos van creando tus resultados. Así es. Así que no te despiertas un día a las 7 de la mañana, quitado de la pena y ¡ay! 25 kilos extra. No, no te despiertas así, ¿verdad? No te levantas un día por la mañana, metes tu tarjeta al cajero y de repente ¡en bancarrota! No sucede eso. Entonces, ¿qué pasa? Que los resultados que nosotros tenemos en la vida se han ido tejiendo poco a poco a lo largo del tiempo en acciones realizadas o no realizadas hasta que llega un momento en que detonan en un resultado evidente. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, o sea, las cosas que disfrutamos o aquellas cosas que sufrimos, todo lo que ganamos, lo que tenemos, lo que pesamos, de las cosas que nos quejamos han sido resultado de nuestros propios hábitos. Así lo decía Aristóteles hace mucho tiempo. Todo lo que te lleva al éxito o te arrastra invariablemente al fracaso son todas aquellas cosas que haces sin que tú te des cuenta. Somos resultados de nuestros hábitos. Y obviamente nuestros resultados, lo que van a ser aquí en este momento, los resultados cierran el ciclo de lo que Thomas Kuhn llamó en su libro La estructura de las revoluciones científicas, el ciclo de los paradigmas. Y un paradigma no es otra cosa más que una creencia. La certeza absoluta de que algo es, ¿verdad? Y esos paradigmas o esas estructuras de pensamiento o sistemas de creencias tan arraigados, tan cerrados, tan cuadrados, pues determinan todo lo que hacemos o no hacemos en nuestra vida. Por lo tanto, el desafío, si es que queremos cambiar nuestra vida, sería cambiar nuestros paradigmas, ¿verdad? Nuestro sistema de creencias. El mismo Thomas Kuhn lo decía, los avances en nuestra sociedad han surgido en el mismo instante en el cual estamos dispuestos a romper un paradigma, avanzar hacia un nivel de mayor efectividad. Ahora, hay creencias positivas y creencias que no lo son, ¿verdad? Obviamente, si yo quisiera cambiar algún aspecto de mi vida, yo tendría que analizar cuáles son las creencias que sustentan las acciones que yo emprendo y por qué tengo los hábitos que tengo. Entonces, yo me doy cuenta para que pueda yo avanzar hacia otro nivel, tendría que cambiar mi estructura de creencias para poder modificar mis acciones y obviamente cambiar mis hábitos. Y es que es así. Fíjate, y aquí tenemos al gran Aristóteles, ¿verdad? El gran filósofo griego que lo decía en el siglo III antes de nuestra era. Todo lo que te lleva al éxito o te arrastra invariablemente al fracaso es todo aquello que haces sin darte cuenta y es que no nos damos cuenta de nuestros hábitos. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque no están gobernados por nuestra parte consciente. Realmente nuestra mente consciente solamente dispone de un 5% de nuestra capacidad mental. Esa es nuestra parte consciente. El otro 95% se oculta muy por debajo de la conciencia en lo que la psicología llama el subconsciente. Es decir, sub, debajo de la parte consciente, que es el 95% de nuestra capacidad mental. Por lo tanto, imagínate, la gran mayoría de las cosas que tú y yo hacemos, las hacemos sin pensarlo. Somos un montón de inconscientes. Es así. Fíjate, es así. Por lo tanto, creo que lo más importante es darnos cuenta cuáles son aquellas cosas que hacemos inconscientemente. Si son cosas que nos construyen o cosas que nos destruyen. Porque los hábitos son de dos tipos. Son hábitos positivos y hábitos que no lo son tanto. Hábitos que te construyen y hábitos que te destruyen. Y fíjate qué interesante. ¿Cómo es que se forman los hábitos? Bueno, primero que nada, pues empezamos a realizar algunas cosas que nosotros creemos en función de nuestro sistema de creencias. Al hacer esas cosas repetidamente, entonces mis lóbulos prefrontales empiezan a darse cuenta que son acciones que voy a estar repitiendo constantemente. Entonces, en vez de estructurar mecanismos de conducta en el mismo instante en que se necesitan, lo que hace es mandarlo a los ganglios basales, que son, es una parte muy importante de nuestro cerebro, que es la que almacena ese conjunto de acciones que yo voy a estar repitiendo constantemente. Y entonces los ganglios basales le dice, dice a la parte consciente, no te preocupes, tú haz otras cosas, yo me encargo de que las cosas que se repitan, yo me encargo de hacerlas. Y entonces es así como el cerebro optimiza la energía. En vez de crear estructuras distintas todos los días, almacena información. Ah, entonces los ganglios basales se encargan de almacenar esa información para poder entregársela a nuestra mente consciente y utilizar esa información cuando es requerida. Es por eso que vemos repitiendo constantemente las mismas cosas y nos levantamos a la misma hora, nos bañamos de la misma forma, nos enjabonamos de la misma manera, nos vestimos exactamente igualito, nos subimos a nuestro auto, conducimos a la oficina, como siempre lo hacemos, vamos a los mismos lugares, tomamos la misma taza de café. O sea, hacemos cosas repetidas constantemente. Obviamente son cosas que no nos damos cuenta. Si nos diéramos cuenta y fuéramos conscientes de todo lo que hacemos, seguramente no podríamos hacer ninguna otra cosa porque son muchísimas acciones que tú y yo hacemos. Así que nuestro cerebro lo que hace es optimizar la información, optimizar la energía para que solamente una pequeña parte consciente se encargue de ver todas las distinciones del mundo y todo lo demás se hace en automático. Digo, qué bendición. Digo, sí, o sea, yo creo que el avance de la humanidad ha sido gracias a eso porque te imaginas que tuviéramos que aprender todos los días las mismas cosas, pues nunca avanzaríamos, ¿verdad? ¿Cómo era irse, eso de irse a la oficina y tener que aprender todos los días a irse a la oficina? No hombre, me tardaría mucho tiempo, jamás avanzaría. Entonces entra el piloto en automático y así es como funciona. Entonces, amigo, una acción repetida en varias ocasiones crea una ruta entre tus neuronas y se vuelve mucho más fácil y eficiente para tu cerebro ejecutar una acción repetida que empezar una nueva. O sea, para el cerebro es mucho más fácil buscar en sus archivos esa información que volverla a crear, ¿verdad? Y entonces, por eso lo hacemos una y otra vez. Aunque sea una alternativa más eficiente, aunque sea una alternativa mejor, aunque sea algo que nos convenga, aunque sea algo que deseemos, nuestro cerebro va a tender a regresar a los programas originales. Por eso nos cuesta tanto trabajo romper un hábito, ¿verdad? Así que la tarea para el día de hoy, la tarea para el día de hoy es pensar en tus hábitos. Piensa en tus hábitos, agarra una hoja de papel, divide en dos y piensa, ¿qué hábitos positivos tienes? Y escribe ahí, ¿qué hábitos positivos tengo? Bueno, pues me levanto temprano, ¿qué otro hábito? No, pues como sano, leo todos los días, y haz una lista de tus hábitos positivos. Y por el otro lado, también hazte una lista de tus hábitos negativos. Yo tengo un montón de hábitos negativos, lo reconozco, lo reconozco, ¿por qué? Pues porque no soy mejor que tú en ningún sentido, soy una persona, igual tengo mis demonios, igual tengo mis fantasmas, igual tengo mis brechas que cubrir, claro que sí, entonces yo también tengo mis hábitos negativos, pero es mi propia lucha, ¿no? Y cada quien tiene su propia batalla, y nadie puede caminar tu desierto, cada quien tiene su propio trabajo espiritual, su propio trabajo personal. Entonces, pues no hay nada de qué avergonzarse si es que tienes hábitos negativos, solamente toma conciencia si es que esos hábitos negativos están interfiriendo en tu camino hacia las metas que tú deseas. Piensa en esos hábitos positivos, que por muy positivos que sean, bueno, piensa si realmente te están ayudando a llegar a los lugares a los que quieres llegar. Y entonces empieza a darte cuenta que todo lo que tú hagas o dejes de hacer, todo suma o resta en tu camino hacia el logro de tus metas. Ya lo diría el genial Ralph Waldo Emerson, el genio de Concord. A la manera que el río hace sus propias riberas, así toda idea legítima hace sus propios caminos y conductos. Me encanta, ¿no? Me encanta como hablaba Ralph Waldo Emerson, el famoso genio de Concord. Y creo que sí, así como el río va creando sus propios caminos, sus propias veredas, va surcando su propia trayectoria, de la misma manera nuestras acciones, nuestras conductas, van trazando el camino de nuestra vida. Y ese camino, esa estela que vamos dejando hacia atrás, pues no es otra cosa más que la evidencia de todos nuestros hábitos, de aquellas cosas que hacemos sin prestar atención. Así que piensa, amigo, piensa, amiga, ¿cuáles son aquellas cosas que tienes que hacer ya? Aquellas cosas que tienes que dejar de hacer ya. Aquellas cosas que van a marcar una diferencia importante en tus propios resultados, en el camino que te va a llevar desde donde estás a donde quieres llegar. Esa es una pregunta bien y bien importante que te tienes que hacer. Esto que estamos haciendo en este momento, suma o no suma, te lleva o no te lleva, te acerca o te aleja, ¿verdad? Esa llamada que voy a hacer, esta visita que voy a hacer, esta entrevista que voy a tener, contribuye a mis objetivos o no lo hace. Y empezar a optimizar realmente tu tiempo construyendo, eligiendo primero cuáles son aquellos hábitos positivos y aquellos que no lo son tanto. Pero bueno, para crear hábitos ganadores, mira, hay una técnica infalible de cuatro pasos que quiero compartir contigo, ¿bien? Y esa técnica infalible de cuatro pasos te va a funcionar solamente a ti. ¿Qué significa? Que por mucho que tú veas a una persona que tiene hábitos muy bonitos, bueno, qué bueno que los tenga, pero lo más importante es que tú empieces a definir cuáles son los hábitos que tú necesitas para llegar a los objetivos que solamente tú quieres, ¿te acuerdo? A veces como que somos, nos, nos, vamos, nos aventamos inmediatamente a criticar a las personas por sus hábitos positivos o negativos que tiene, pero no nos damos cuenta que ni siquiera tenemos la menor idea de hacia dónde se dirigen, cuáles sean sus metas, ¿verdad? Entonces creo que los hábitos positivos o negativos solamente se justifican si nosotros conocemos el destino de las personas o nuestro propio destino, solamente así sabemos si lo que hacemos suma o lejos de ello resta. Por lo tanto creo que, número uno, el primer paso efectivo, desde la dirección de los cuatro pasos es, número uno, identifica el hábito que te llevará a obtener lo que tú deseas. Tienes que darte cuenta que si bien hay, puedes mencionar muchos hábitos positivos, pero cuando tú defines exactamente qué es lo que tú deseas de tu vida, te vas a dar cuenta que hay unos poquitos hábitos que realmente son indispensables, necesarios y que te van a llevar desde donde estás a donde tú quieres llegar. Así que, ¿cuáles son esos hábitos que van a sumar? ¿Cuáles son? Por ejemplo, si yo quiero bajar de peso, bueno, hay hábitos positivos que bueno que los tengas, pero hay hábitos que son definitivamente indispensables, hábitos que son imperdibles, hábitos que tenemos que cultivar sí o sí. O sea, de todos los buenos que hay, hay tres o cuatro que son vitales, que sin esos hábitos no podría yo bajar de peso, ¿de acuerdo? Si yo quiero ser próspero en la vida, bueno, hay muchos hábitos positivos, pero hay tres o cuatro que son fundamentales. Yo tengo que elegir esos hábitos necesarios para poder llegar a donde yo quiero llegar. Por ejemplo, uno de los hábitos importantes para mí que no puedo dejar de lado, la lectura, obvio, a eso me dedico, ¿te imaginas? Y yo digo, no, la lectura está bonita, pero me la quiero asaltar, no la quiero hacer. Pues entonces no podría yo aspirar a ser coach, a ser consultor, no podría, ¿verdad? Porque entonces no tendría yo de dónde sacar información, no tendría yo de dónde, obvio. Entonces hay cosas que son más importantes que otras. Define esos tres o cuatro hábitos que van a cambiar radicalmente tu vida. Defínelos. Es más importante que tú te des cuenta de que hay tres o cuatro cositas que son bien importantes. Una vez que las definas, que tengas muy claro cuáles son esos hábitos que tienes que realizar, el segundo paso dice así. Incluyelos a tu rutina diaria. Incluyelo en tu rutina diaria. Es decir, la rutina es el conjunto de acciones que nosotros realizamos a lo largo de nuestro día. Yo tengo una rutina cuando me levanto, tengo una rutina cuando me acuesto, tengo una rutina en lo que voy del camino de la casa a la oficina. Ese conjunto de cosas que hago mientras sucede el día se le llama rutina. Entonces, dentro de mis rutinas yo tengo ciertos hábitos que permanentemente yo realizo. Si yo no incluyo esos hábitos en mi rutina, cuando yo cambio mi rutina, entonces seguramente perderé ese hábito. Por ejemplo, lavarse los dientes. Forma parte de mi rutina diaria, ¿verdad? O sea, no importa si me voy de vacaciones, no importa si voy a otra ciudad, no importa si voy a otro, no importa dónde esté, lavarme los dientes es algo que siempre hago. De la misma manera, un hábito que yo tengo es meditar. No importa si estoy en mi casa, no importa si estoy fuera de la casa, no importa si estoy de vacaciones, no importa si estoy en otra ciudad de viaje. Donde esté ese hábito siempre lo hago. Aunque cambie mi rutina, los hábitos no cambian, ¿bien? Entonces, incorpora esos hábitos a lo que haces todos los días. Entonces, yo te cuento un poquito. O sea, yo cuando me levanto por la mañana, ok, yo tengo ciertas cosas que tengo que hacer en casa, ya se saca la basura, echar fuera al gato, darle de comer al perro, esas cosas. Pero dentro de la rutina, yo tengo que meditar, ¿sí? O sea, puede pasar cualquier otra cosa, menos que no medite. Eso es así. Entonces, puede ser que si tú quieres bajar de peso, parte de tu rutina matutina sea caminar tres cuadras, ¿verdad? O andar en bicicleta 20 minutos, o trotar durante media hora, no lo sé, pero tienes que incluir ese hábito dentro de tu rutina. ¿Ven? Ok. Paso número tres. El paso número tres se llama facilita las cosas. Facilita las cosas. O sea, tienes que hacerlo sencillo. Tienes que darte la oportunidad de que no te cueste trabajo realizar ese hábito. Si yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Tengo que desarrollar el hábito de bajar de peso y uno, bueno, el objetivo de bajar de peso y uno de los hábitos es beber más agua. Ok, bueno, entonces yo tengo que beber por lo menos litro y medio de agua. Ok, yo me consigo un envase de litro y medio y lo cargo siempre conmigo y siempre está lleno. Y entonces el objetivo del día es acabarme esa botella del litro y medio de agua. Y siempre la tengo a mi lado. No hay de que, ay, se me acabó el agua, tengo que pasar a un oso a comprar. No, pero no hay dónde estacionarse. Uy, ya se me fue. Mañana lo hago. No. Tienes que facilitar las cosas para que entonces te sea sencillo realizar ese hábito. ¿Bien? Y obviamente después va a ser un hábito para ti llevar tu botella de agua todo el tiempo. Entonces facilita las cosas. Si yo, por ejemplo, quiero hacer el hábito de la lectura, bueno, entonces yo mantengo ese libro que voy a leer cerca mío todo el tiempo. Cerca de mí. ¿No? En mi mesita de noche, en el auto, en mi portafolio, donde sea yo llevo ese libro. Entonces va a ser muy fácil. Porque si no lo llevara, entonces no podría cumplir mi meta de leer. Ah, pero ay, qué flojera era mi casa. No, no, este, cuando llegue lo hago. Pero entonces ya rompo la rutina. Y entonces ya se pierde el hábito. Entonces facilita las cosas y eso tiene que ser un acto deliberado para que entonces el hábito se mantenga. Y número cuatro, muy importante, tienes que siempre pensar en los beneficios. Piensa en los beneficios que te va a traer el crear esos hábitos. Porque la mayoría de nosotros como que pensamos en el sacrificio, ¿verdad? Y es ahí donde nos cuesta trabajo. Si voy, yo me tengo que levantar a las cinco de la mañana. Qué flojera hacer ejercicio, ¿no? Y estás pensando en lo que tienes que hacer. Piensa en tu bikini, cómo te va a quedar. Piensa en tu estómago cuadriculado. Piensa en tus bíceps de acero. Piensa en lo bien que te vas a ver y en lo bien que te vas a sentir. En eso, piensa en los beneficios para que entonces te sea mucho más fácil encontrar la motivación para hacer aquellas cosas que obviamente no nos gusta hacer. Y es que es así. O sea, todas las acciones que te llevan a cosas positivas cuestan trabajo. Por una simple razón. No es porque sean difíciles, sino porque son cosas que no estás acostumbrado a hacer. Nada más por eso. Entonces, en lo que te acostumbras a hacerlas, tienes que facilitar las cosas y entonces te va a costar mucho menos trabajo hacerlas hasta que llegue un momento y tus ganglios basales lo van a hacer en automático. Ya, no te vas a tener que preocupar. Te va a decir cosas como, oye, ¿y no te cuesta trabajo comer solamente ensaladas? Trabajo para nada. O sea, trabajo es comerme todas esas calorías, ¿no? Esos carbohidratos. Eso sí cuesta trabajo. A ver, digiere todo eso y entonces te das cuenta realmente que lo que le cuesta trabajo realmente a nuestro cerebro son aquellas cosas de las cuales no está acostumbrado. Pero tan fácil es triunfar como fracasar. Tan fácil es adelgazar como engordar. Tan fácil es prosperar como quebrar. Así es. O sea, para el cerebro es exactamente lo mismo. Esas son cosas que tiene que hacer o cosas que tiene que dejar de hacer. Solamente hay que optar por aquellas cosas que nos construyan, que nos lleven a donde queremos. Nada más. Y el trabajo solamente consiste en crear esos hábitos. Así que, amigo, bueno, pues, creo que llegó el momento en el cual quiero compartir contigo algunos hábitos ganadores que cambiarán tu vida. Independientemente de los objetivos que tú tengas, independientemente de las metas que te hayas propuesto, y esos van a ser hábitos muy específicos para que te lleven al lugar al que tú quieras llegar, yo voy a compartir contigo algunos generales. Algunos hábitos generales que nos sirven a todo el mundo y que nos pueden ayudar muchísimo a elevar nuestra energía, a mejorar nuestra actitud, a mejorar nuestro rendimiento y que te pueden llevar realmente a tener una mucho mejor posesión en la vida. ¿Bien? ¿Ok? Vamos a verlos. Entonces, rápidamente, porque nos quedan pocos minutos, primer hábito que te va a llevar desde un nivel de energía baja a un nivel de alta energía. Número uno, digo yo, fíjate, haz tu listado de actividades importantes la noche anterior. Ese es un buen hábito. Un buen hábito que alguna vez me recomendó uno de mis coach. Me decía, Manuel, antes de que acabe el día, tú ya tienes que tener muy claro lo que vas a hacer al día siguiente. O sea, anticipate. ¿Por qué razón? Por una razón muy importante, porque durante la fase del sueño, tu cerebro lo que hace es acomodar la información. Acomodar la información y crear esas rutas neuronales que le permitan realmente darle sentido a la realidad que has construido durante el día. Entonces, si de todas maneras vas a soñar, bueno, pues entonces sueña y permite que tu cerebro trabaje con la información que tú necesitas al día siguiente. Así que, en la noche anterior, yo agarro una lista y hago la lista de cosas que tengo que hacer para el día de mañana. Tengo que hacer esto, tengo que llamar a ese cliente, tengo que hacer esto, y hago una lista de 5, 6 o 7 prioridades. ¿Y qué crees que pasa cuando yo me levanto? Mi cerebro ya sabe lo que tiene que hacer. No tengo que estar pensando, ¿y ahora qué me toca? No, automático. Entonces, haz un listado de aquellas cosas importantes que tienes que hacer la noche anterior. Bien importante. Segundo hábito que quiero compartir contigo. Duerme temprano. Sí, sí, yo sé que a mí a veces me cuesta trabajo este, porque de pronto sí reconozco que ahí se me va el tiempo de las manos, pero creo que los beneficios que te aporta el dormir temprano son muy importantes. El primero de los beneficios es que te ayuda a levantarte temprano. Bien. El otro beneficio es que te ayuda a descansar. Me preguntaban el otro día, en unos grupos, ¿cuántas horas duermes? Bueno, yo duermo entre 5 y 6 horas diarias, lo cual no está tan bien, pero reconozco que tengo que trabajar en eso. Y bueno, cada uno de nosotros tendrá que trabajar en sus propios hábitos. Pero me refiero a que definitivamente un cerebro descansado, una mente despejada, un cuerpo lleno de energía, te va a ayudar mucho mejor a alcanzar tus metas que si estás agotado, estás distraído, si estás cansado, o así no. Entonces duerme temprano. Un buen hábito es dormirse temprano. Corta ese noticiero de la noche que no te trae nada bien, corta esa serie nocturna que ya viste y no tiene caso volverla a ver, corta algunas cosas que no le van a traer nada positivo a tu vida. Y entonces empieza realmente a dormir por lo menos 7 horas diarias, por lo menos. Otro consejo, otro hábito que hay que cultivar, medita, medita, meditación. Y mira, creo amigo que después de todos los estudios científicos que se conocen actualmente y que nos hablan acerca de los beneficios de la meditación, creo que no podemos ignorarlos. Hoy día yo no considero que sea un tip, no considero que sea un consejo, no. Creo que meditar tiene que ser algo que tenemos que hacer. O sea, ya, o sea, olvídate. Todo puede pasar menos que no medite. Por lo menos en mi caso así es. En las mañanas y en las noches yo medito. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos. Cuando no tengo tiempo, 15 minutos por lo menos, yo me desconecto y medito. Es bien importante. Eso me permite conectar con las ideas, eso me permite serenar mi alma, eso me permite tomar control sobre las situaciones que están aconteciendo. Bien importante. La meditación hoy día es, creo yo, una de las cosas más importantes que podemos hacer en este mundo cambiante. Así que meditación, un buen hábito que tienes que incorporar ya. Otro hábito importante, ejercítate. Claro, creo que mente, cuerpo es algo que no podemos dejar desconectado. Y como los antiguos griegos decían, mente sana en cuerpo sano y viceversa, claro que sí. Entonces, el ejercicio, amigo, amiga, es algo bien importante que tu cuerpo realmente esté activo, que realmente empiece a fluir la sangre por él, que realmente empieces a activar toda tu energía. Es bien importante porque obviamente ayuda a tu sistema inmunológico, ayuda a tu autoestima, mejora tu salud, refuerza tu corazón, tus arterias limpias. O sea, el ejercicio es algo tan importante que no podemos descuidarlo. Y no es necesario que tú te vayas al gym y te matricules en un lugar caro. No. Empieza realmente por caminar, hacer ejercicio en la calle. Hay muchos tutoriales en YouTube que puedes encontrar de cómo hacer ejercicio en casa, en tu cuarto y todos los beneficios que puedes reportar. Así que, ejercítate. Bien importante. Otro hábito fundamental, menos tele, más lectura. Ahí está. Menos televisión y más libros. Yo creo que eso es bien importante. Y, bueno, ya no vamos a hablar tanto de la lectura, de los beneficios que aporta, pero yo creo que cualquier persona que desee progresar en la vida, en cualquier área donde se encuentre, la lectura es fundamental. Bien. Yo, por ejemplo, ahora con mi hija Alejandra, que ya está leyendo cada vez más, bueno, ya le acabo de regalar su libro de Harry Potter y es maravilloso. En tres días ya lleva la mitad. Yo digo, wow, es muy padre darse cuenta de cómo el hábito de la lectura, que tú se lo puedas heredar a los hijos, quizá pueda ser la mejor herencia que tú le des. Entonces, empieza realmente a hacerlo. Si en este momento no eres de los que leen, bueno, yo te sugiero que lo hagas ya. Y es muy sencillo. O sea, tómate un tiempo para leer por lo menos unas 20 páginas todos los días y te vas a dar cuenta que en 10 días habrás leído un libro de 200 páginas y en un mes habrás leído tres libros de 200 páginas y en un año te habrás leído casi 40 libros. Y eso, como siempre digo, se nota. Entonces, la lectura, el hábito de la lectura quizá sea una de las mejores cosas que podamos hacer, independientemente de las metas que tú tengas. Otro hábito importante, socializa. Claro, socializar, ¿por qué? Porque ya nos dimos cuenta que tú no vas a conseguir nada tú solo. Crea el hábito de hacer alianzas, de hacer conexiones, de hacer amigos. Y te vas a dar cuenta que realmente mientras más crezca tu network, es decir, tu red de conocidos, obviamente más oportunidades tendrás de negocio, laborales, etcétera. Una persona de éxito realmente se caracteriza por las conexiones que tiene, por la red que es capaz de construir. Entonces, socializa. Bien importante. Conoce gente, que la gente te conozca. Es importante para tu éxito y sobre todo en este tiempo tan digital. Socializa. Otro hábito que también recomiendo, lleva un diario. Yo le llamo un libro de magia, ¿verdad? Y en ese libro de magia lo que hago es registrar todas las cosas que yo hago. Todo. Todo lo que yo pienso, todos los proyectos que tengo, todas las ideas que me llegan, las cosas en las cuales fracaso, aquellas cosas que me están sucediendo. Y yo llevo un registro de todo lo que está pasando. Y ya llevo escritos como cuatro o cinco cuadernos. Están llenos de cosas, de anécdotas que me suceden. Y es bien importante llevar ese registro porque creo que es una forma de autoconocerse. Y créeme que el autoconocimiento es una de las herramientas más poderosas que nos llevan a gestionar mucho mejor nuestros recursos personales. Así que, cómprate un cuadernito en la librería y pon en la portada Libro de Magia Mente Maestra y empieza a registrar tu vida. ¿Quién quita y te haces famoso y al rato se vende como autobiografía? ¿Te imaginas? Entonces, hazlo. Bien importante. Siguiente hábito. Que no importa a dónde vayas, no importa a quién seas, no importa a dónde te dirijas. Es un hábito que hay que hacer porque además tiene que ver con nuestra salud. Bebe agua. Mantenerse hidratado. Mantenerse hidratado es porque es bien importante, porque favorece la salud, porque permite que nuestro cerebro conecte, porque aclara las ideas, porque un cuerpo hidratado siempre será mucho más sano, mucho más atractivo, mucho más fuerte, mucho más enérgico. Entonces, bebe agua. Bien importante. ¿Bien? Entonces, es bien importante también porque alcaliniza tu cuerpo y eso te permite realmente que seas una persona mucho más, mucho más resistente a las enfermedades. Y creo que si tú aspiras a tener éxito, tienes que ser una persona sana. Así es. Y finalmente, el último hábito que comparto el día de hoy contigo es pasatiempo con los tuyos. Pasa tiempo con la familia. Parece mentira, pero la razón por la cual hacemos todas las cosas que hacemos, pues es por la gente que amamos, ¿verdad? Y a veces estamos tan ocupados haciendo las cosas que hacemos por la gente que amamos, que se nos olvida pasar tiempo con la gente que amamos. Y entonces confundimos los fines con los medios. Así que yo te digo una cosa, nunca pierdas de vista el por qué haces las cosas. Y cuando tú tienes muy claro por qué haces las cosas, vas a hacer aquellas cosas que tienes que hacer con un mucho mayor nivel de energía, mucho más creatividad, con mucha mayor pasión. Y eso siempre te va a dar grandes, grandes dividendos. Entonces, recuerda, pasa tiempo con los tuyos. ¿Qué te parecen esos hábitos? ¿Bien? ¿A poco no están padres? ¿Verdad? ¿Muy bien? Bueno, amigos. A ver, déjame saludar rápidamente a algunos de nuestros amigos que están conectándose el día de hoy. Que la verdad es que ya perdí la conexión. Creo que nos quedamos sin conexión hace un ratito, ¿no, Kevin? Sí, sí, sí. Pero bueno, está aquí Santiago Palacios. Gracias. Ami Lagunes, Jessica Libet Montalvo. ¿Cómo estás? Suyapa, ¿cómo estás? Gracias. Rafael Arnoldo, Margot Cáceres. Qué gusto, de verdad. Tenemos más de 70 personas conectadas. Alea Liaga, ¿cómo estás, querida amiga? Qué gusto. Gracias, gracias por estar con nosotros. Felipe Romero. Lira, gracias por estar acá. Y bueno, pues entonces ahí están esos hábitos ganadores que yo espero que empiecen realmente a reforzar quien tú eres. Y bueno, pues yo espero de verdad que este pequeño live que armamos para ustedes con mucho cariño vaya sumando a todo lo que nosotros empezamos a hacer en nuestra vida para mejorarla y llevar a los niveles que queremos que llegue. Bien, tenemos muchas sorpresas para ustedes. Tenemos un evento que está muy pronto a llegar y que Fercy tiene toda la información y que más adelante la va a compartir con todos ustedes. Y no quiero adelantarme mucho porque quiero que ella sea la encargada de darles a conocer este evento que vamos a tener muy pronto. Es una certificación abanada por la Universidad de Florida. Una certificación, bueno, no me quiero adelantar. Mejor que se los de ella porque creo que a más de uno le va a interesar muchísimo formarse en esta nueva sorpresa que tenemos para todos ustedes. Yo solamente les digo que si... Bueno, no les digo nada. Mejor que Fercy les diga, ¿vale? Bueno, amigos, pues no me queda más que decirles muchas gracias. Ya es casi la una de la tarde. No sé ustedes, pero yo tengo hambre. Así que nos vemos muy prontito aquí en este grupo. Escríbanos. Vamos a compartir un montón de información por acá. Y bueno, me da muchísimo gusto que inauguremos con el pie derecho esta nueva comunidad. Les mando un fuerte abrazo hasta donde ustedes se encuentren. Gracias por estar con nosotros y nos vemos muy prontito. Éxito cuántico. Chao. Gracias, Kevin. ¡Vámonos!